Hola a todas las gentes, hoy os traigo un vídeo de FIFA 13 comentado Y como ya sabéis, el último vídeo fue el balón de oro Que me pareció bastante raro que a tanta gente le gustase mi opinión O no le gustase, pero le gustase el vídeo y opinara a esa persona Me gustó mucho vuestra reacción Y nada, aquí os traigo Aquí os traigo un... Un vídeo bastante improvisado Para hablaros un poco de cómo va FIFA Qué me va pareciendo FIFA a lo largo de este año Porque claro, siempre hablamos de tutoriales Ultimate Team Pero nunca nos ponemos a pensar de Qué pasa cuando sale y qué pasa cuando ya va avanzando el juego Cuando ya lleva un tiempo a la venta Como son unos 5 meses, 6, no sé, por ahí O a lo mejor no tanto, yo qué sé, no quiero contar Pues eso Voy a opinar, estoy de opinión ya estas semanas Impresionante Voy a opinar más o menos, pues, qué me va pareciendo el FIFA Y la opinión no es muy buena Así que, qué os voy a contar Cuando salió el FIFA, pues todos teníamos el hype, ¿no? Hostia, se ve de puta madre Es impresionante este juego Cómo cambia, qué difícil que es controlarlos O me gusta, no sé qué Y vas jugando, ¿no? Y te va gustando Vas jugando con los amigos Ah, mira que te he hecho Mira Pero Llega un momento Que te deprime Que es que Te llega a poner nervioso Yo el año pasado, pues, rompí un FIFA Lo rayé Por culpa del propio FIFA Yo estoy en Xbox Como algunos ya sabréis Y la conexión va de culo O sea Cuando en teoría pagamos para esa conexión buena Pues no, va muy mal Y no es culpa de Xbox Ni Xbox Live Ni nada Ni de mi conexión Es culpa de los servidores de EA Porque no soy el único que le pasa, ¿vale? He estado hablando con gente La gente también lo pone por Twitter y tal De que los servidores van como el puto culo Y... Pero no quiero dedicar este vídeo a los servidores de EA Porque tiene tela Nos pasaríamos días hablando de ellos Pero Sí quería nombrarlos Porque A ver A mí me hace mucha vergüenza Que un juego vaya sacando Cromos de Ultimate Team Y F Y Z Y... Y yo qué sé Tonterías de estas Y los servidores del online Que es lo más importante Te vayan fatal No puedas ni jugar Pierdas los partidos Mucha gente ha completado Esa plantilla Súper buena De... La FIFA Ya sabes Todos de la liga BBVA ¿Y de qué ha servido? De nada Porque lo pierden casi todo Los servidores van muy mal Por lo menos uno que yo sé ¿No? Pues le va mal ese equipo O le va mal O le va mal la conexión No sé Pero La conexión Tiene mucho que ver en este juego Y a mí por ejemplo No me va bien No me va bien Lo podéis ver en este gameplay De Ultimate Team No sé si lo voy a partir por partes O qué Pero Fatal O sea Refleja claramente Lo que Lo que Quiero hablar en este En este Vídeo Después Aparte de lo de La conexión y tal Tenemos lo Ultimate Team Tenemos Ultimate Team Ultimate Team Sabes que es un modo de juego Impresionante Que mola mucho Pero la La están cagando un poco Eso de que los jugadores Se animen más Si ganan Si Y si pierdes Pues Vayan peor A ver Eso es realista Claro La gente quiere cosas realistas Igual que el Pro El Pro Si quieres un juego realista Te vas a jugar a ese Pero Te pasas O sea Me parece perfecto Que se cansen Que tal Lo que no me parece perfecto Es eso Porque puedes Ir perdiendo Cinco partidos seguidos Y es que Te arruinas O sea La existencia Es para tirarse Por la ventana Porque Si es un juego Que te gusta Yo actualmente Si os digo la verdad No juego mucho a FIFA ¿Vale? Lo que pasa Que si me gusta Hablar con vosotros De De diferentes temas Del juego Y tal Pero no estoy jugando Mucho a FIFA ¿Por qué? Porque me pone nervioso Y no os voy a traer Gameplays Cuando estoy Cabreado Y porque no me gusta ¿Vale? No sé En resumen A ver ¿Cuánto tiempo llevo? Poco Poco En resumen El juego Para mí Ha Bajado mucho Y no me gustaría Decir No No es que no me gustaría Es que lo voy a decir Se está convirtiendo En un Call of Duty El FIFA Y eso es lo que no me gusta nada Y el FIFA para nada Es un Call of Duty O sea El FIFA te saca De toda la historia De Call of Duty Competitivos Y tonterías varias Te saca de todo eso Es para reírte con los amigos Para Para hacer tonterías Pues no Si eres un poco bueno Sabes de lo que te estoy hablando O de lo que os estoy hablando Y me entenderéis Porque cabrea Ya cabrea Que Que vayas ganando un partido Y te lo empaten Porque la máquina quiere ¿Me entendéis? También Los fallos del juego Dentro de De los partidos También Dan mucho que hablar No los voy a decir Porque Hay muchos ¿Vale? Árbitros también No sé Fueras de juego Que Que ni hay fuera de juego Es fallo de máquina Tarjetas que nos ha Cosas así ¿Vale? Parecen tonterías O excusas de niño pequeño Como querés llamarle Pero se te jode un partido Te puede joder una final De un torneo De Ultimate Team No sé Es un juego Sí Pero los que jugamos Queremos jugarlo bien Y eso a mí me molesta mucho No poder jugar un juego Que te gasta 70 euros 60 lo que cueste Y no poder jugar bien A ese juego Me repito mucho Pero es que es así Pues nada gente Lo siento por no traer Los muchos vídeos Tengo una semana Complicada De Vamos Autoescuela Todo eso Y Estoy bastante ocupado Pero intentaré Traeros algún partido Que otro No estoy ahora 100% en Youtube Porque yo mismo Me digo que no ¿Vale? Por una historia Pero nada gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy No os vas a quedar Sin vídeos Ni De momento No lo voy a dejar De momento Pero bueno Lo que sea Se hará Espero que os haya gustado El vídeo Muchas gracias A todos Por todo ¿Vale? Por los mensajes Y todo Y Ya nos veremos Seguramente En un partido Ultimate Team Me apetece Sí Me apetece A ver cuando lo puedo grabar Lo subo No tardaré más de 3 días ¿Vale? Sé que ahora estoy subiendo A ritmo de 2 días Vídeo 2 días No Eso ya no Intentaré tardar menos No os prometo nada Pero estoy un poco ocupado Así que nada gente No me enrollo más Y nos vemos Adiós